Y vamos a empezar saludando en esta mañana a Kenia Maygua, ella es directora de Pichincha Humana para que nos cuente sobre la mega feria de la salud que se va a desarrollar en estos días y además contarles que Pichincha Humana ha estado presente en nuestras ferias del rinconcito de Pichincha aquí en la radio y va a estar también en los próximos días. Buenos días Kenia, muchas gracias por estar hoy con nosotras. Hola con todos, buenos días. Qué gusto, qué gusto poder saludarle y sobre todo tener presente lo importante que es la prevención y cuidar la salud y en este sentido y con este enfoque, ¿qué es lo que va a hacer Pichincha Humana? Bueno, este día jueves 19 de enero vamos a realizar nuestra primera mega feria de la salud. La prefectura de Pichincha continúa con esta política de salud que la hemos aplicado desde el 2019, desde el inicio de la actual gestión. En este sentido, pues de la mega feria de este día jueves 19 de enero va a estar, va a contar con algunos servicios de salud como medicina general, medicina familiar, vamos a estar con optometría, vamos a estar con el servicio de odontología. Por supuesto, también continuamos con nuestro servicio de psicología que realmente ha tenido una gran acogida con cada uno de nuestros usuarios, así como también vamos a continuar con nuestro proyecto de la prevención del embarazo en donde se realiza el diagnóstico a las mujeres y en este sentido, en función a este diagnóstico, se entrega el mejor método anticonceptivo, el que médicamente nuestro especialista así les recomiende. También vamos a realizar exámenes de papá Nicolau. Previa a la evaluación de nuestros especialistas, ginecología, por supuesto, va a estar presente dentro de nuestra feria de salud. Todo esto en un solo lugar. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para acceder a estos servicios? Sí, nosotros vamos a estar ubicados aquí en la Plaza de la República, en los bajos de la prefectura de Pichincha. Iniciaremos nosotros a las 9 de la mañana. A partir de esa hora, todos los pichinchanos, las pichinchanas pueden acercarse a esta mega feria de salud. Es completamente gratuita. Les mencionaba que vamos a iniciar a las 9 de la mañana. No tenemos hora de término de la feria. Nosotros terminaremos en el momento en que el último paciente haya sido atendido. Qué bueno, eso es importantísimo. Estas ferias se desarrollan cada mes. ¿Con qué motivación las mega ferias? Entendemos que todas las semanas están en barrios, en distintas comunidades, pero estas mega ferias, ¿con qué objetivo se desarrollan? ¿Cuál es la problemática que ustedes visualizan? Bueno, hemos terminado nosotros ya de realizar la evaluación del año 2022 y cuál ha sido el impacto en relación a esta política de salud que ha sido aplicada por la prefectura de Pichincha desde el 2019. Dentro de los indicadores, dentro de los números más importantes que se establece a través de nuestras ferias, mencionarles que nosotros hemos realizado aproximadamente durante el 2022 más de 170 ferias, en donde nosotros hemos tenido más de 35 mil personas que han sido beneficiadas precisamente con nuestras ferias de salud. Las ferias de salud a nosotros nos dan la muestra, nos dan la pauta de en dónde o en qué servicios nosotros debemos trabajar con la población y para la población. En este sentido, uno de los requerimientos más importantes a través de la feria de salud que fueron identificados es psicología, como les mencionaba, y ante eso ya estamos actualmente con este servicio implementado en nuestras ferias. Pero hoy surge una nueva necesidad, la necesidad de poder llegar hacia nuestros abuelitos. Nos han demandado mucho el servicio de geriatría. Realmente nosotros estamos trabajando para poder incorporar al especialista correspondiente para que no solo esté presente en nuestros 11 centros de salud, sino que adicionalmente poder llegar a la ciudadanía en nuestras ferias de salud con este especialista. Es muy importante. Es una de las acciones que nosotros queremos implementar durante este 2023. Decía que es muy importante este tema porque hay que pensar en cómo nuestro país tiene esta desigualdad tan marcada, que se evidencia en que hay un número limitado de adultos mayores que han tenido acceso a la seguridad social y por ende tienen atención en el IES. El resto a veces tienen que estar haciendo vaca o pidiendo incluso en las calles para poder tener acceso a alguna atención médica. En este caso, pues las megaferias son gratuitas, pero ya en la cotidianidad, ¿cuánto cuesta el acceso a estos servicios de salud en Pichincha Humana? Bueno, nosotros tenemos 11 centros de salud a nivel de toda la provincia de Pichincha, en donde nosotros manejamos el precio sumamente accesible. Sin embargo, la consulta médica general cuesta cuatro dólares y con un especialista ocho dólares. Estos precios se han establecido a fin de que la ciudadanía pueda acceder a los servicios de salud. Sin embargo, en las condiciones actuales que nos encontramos, la situación económica acá, especialmente en la provincia de Pichincha, que es la provincia en donde nosotros hemos trabajado, la situación se vuelve crítica. Nosotros recibimos muchas veces a pacientes que no tienen la posibilidad de poder pagar cuatro dólares y ocho con cincuenta también se les dificulta. Existen otro tipo de pacientes que sí, que acceden a tratamientos completos, exámenes, etcétera, y todos los servicios que nosotros ofertamos. Pero nuestra política de protección está dirigida también hacia este sector de la población que no puede acceder. Y la respuesta ante esto es nuestras ferias de salud, que son completamente gratuitas. Nosotros tratamos en este año de que las megaferias las podamos realizar al menos una en cada cantón. Creo que esa es la proyección hacia donde nosotros vamos a juntar, por supuesto, continuar con las ferias de salud que las realizamos de miércoles a domingo. Esa es otra noticia sumamente importante, que hoy las vamos a iniciar a partir de los días martes. Vamos a iniciar con un día más de ferias de la salud que son gratuitas. Mencionarles también que para poder acceder a o solicitar una feria de salud en el sector, si de pronto en este momento nos están escuchando algunos dirigentes, lo importante es que ustedes darán el requerimiento directamente, soliciten una feria de salud en su sector, en su espacio, en su parroquia. Y nosotros hacemos el análisis correspondiente y nos acercamos a este sitio con todo nuestro equipo humano, nuestro equipo de médicos, nuestro equipo de especialistas. ¿Hay algún número de contacto, Kenia? Sí, nosotros nos manejamos el 1-800-P-POR-TI, es sumamente importante que se puedan comunicar a través de este número. Bueno, este número tiene un sinnúmero de servicios. Primero, pueden recibir información sobre las ferias de salud, si así lo requieren. Segundo, pueden hacer el agendamiento de sus citas en cada uno de nuestros centros de salud, en los 11 centros de salud. Adicionalmente, también tener información sobre nuestro centro de Solanga, que es un centro especializado para la prevención del embarazo en adolescentes. Y poder encontrar mucha información sumamente importante. Invitarles también a que siempre estén conectándose y revisando nuestras redes sociales, en donde nosotros difundimos, donde vamos a estar presentes con cada una de nuestras ferias. Muchísimas gracias, Kenia, por acompañarnos el día de hoy. Recordamos la mega feria Pichincha por tu salud, Plaza de la República, Avenida 10 de Agosto y Antonio, ante jueves 19 de enero, a partir de las 9 de la mañana, con todos los servicios que ya mencionaba Kenia. Y también acá en la radio van a estar presentes con algunos servicios, por ejemplo, si usted quiere saber cómo está su nivel de azúcar en la sangre, cómo va su tensión arterial, su frecuencia cardíaca, su temperatura, puede venir también a Radio Pichincha este viernes 20 de enero, en la Mallorca, en 24 198 y Madrid, en el horario de 9 a 15 horas, registrarse e ingresar, pues también los miembros calificados de Pichincha Humana les brindarán atención y confirmarán su estado de salud. Y exámenes visuales, todo esto acá, precisamente por el aniversario de Radio Pichincha. Un abrazo, Kenia. Hasta pronto y también están invitados acá a este espacio de la radio. Gracias por ver el video.